No deberías de buscar quien tiene ese papel porque yo ya no quiero Mientras que a ti se te llena la boca diciendo que estoy el problema que estoy Y nada te manda esperando a que salgas y solo decirme un baño de abuelada Se te facilita mucho hacer más desigual Y de la manera que me ponga a llorar Pero hoy se acabó, hoy me voy Y vamos a ver que se me da razón Sin orgullo, mi amor Y van a ofrecer aquel beso Pero tal vez yo no En el área bien cerquilla Debería de buscar quien se le hace el papel Porque yo ya no quiero Mientras que a mí se te llena la boca Diciendo que a tu oye rojo Y de la terena está esperando a mi sala Y solo decirte Un baile de agua en la banda Se te facilita mucho hacer más desigual Y de la manera que me ponga a llorar Pero hoy se acabó, hoy me voy Y vamos a ver que se me da razón Sin orgullo, mi amor Y van a ofrecer aquel beso Y de la manera que me ponga a llorar Pero tal vez yo no Alsado acompaña, mi amor Que se me caiga a llorar ¡Gracias!